Hola, muy buenas noches y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Finalizaron las fiestas patronales en el municipio de Río de Oro. La despedida fue nada más y nada menos que con Miguel Morales. Finalizaron las tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario en el vecino municipio de Río de Oro y lo hicieron con broche de oro. Un excelente espectáculo musical brindó a Miguel Morales con lo mejor de su repertorio. Esas canciones que nunca pasan de moda, fueron cantadas, bailadas y hasta dedicadas por todos los asistentes, lo que dejó un gran agrado en el artista. Mi amor, muy contento de ese cariño apoteósico que tuvieron conmigo hoy, lo tuvieron con Calero, lo tuvieron con los K. Morales. Creo que a Río de Oro lo llevo en el corazón y nunca lo olvidaré. Y al hacer la oportunidad de que la dinastía Morales siga viniendo a este municipio, porque de verdad los queremos mucho. A raíz del sostenimiento como artista, el exintegrante de Los Diablitos del Vallenato prepara una nueva producción musical que llamará Miguel Morales No Pasa de Moda. Disco con temas románticos y alegres como ha sido su identidad musical. La nueva producción estará en octubre 30, por ahí, No Pasa de Moda, se llama el disco. Vienen muchas canciones hermosísimas, espero que lo disfruten, lo escuchen y de verdad la garotita me puede poner de difónica una amiguita. Pero los quiero mucho, Río de Oro, te llevo en mi corazón. Miguel Morales envía un caluroso saludo a toda la gente de Ocaña, que como él mismo dice, es tierna moralista. Ah, bueno, para la gente de Ocaña, los quiero mucho. Allá fue una fanaticada moralista, chévere, los quiero, mi cariño, mi respeto. Ocaña, te llevo en mi corazón. En medio de la presentación, Miguel Morales realizó un homenaje a su hijo, Cález Morales, algo que lo llenó de mucha nostalgia. Miguel Morales admite que no quería que Cález fuera cantante, sino un médico, y que nunca pensó que la nueva ola del vallenato, del que su hijo fue precursor, tendría el auge que tuvo. Por eso, en medio de la presentación de Miguel Morales, los asistentes y el cantante rindieron un homenaje a Cález. Esto produjo un gran sentimiento en el artista, quien no pudo contener las lágrimas. Muy duro, muy duro, pero a la vez lleno de alegría, porque se relató una vez más que Cález vive en el pueblo, en su gente, en sus seguidores, y en esta dinastía Morales que nunca olvidará, pues, a un Cález que retomó la osadía de partir el vallenato en dos. De verdad, pues, muy contento de estar aquí, mi amor, gracias a ti por esta oportunidad. A Reduro los quiero mucho, a este canal, mi corazón para todos. El cariño que las personas demostraron por Cález fue impresionante. Su padre asegura que Cález fue único en su género y que hizo cosas que ni él ha logrado. Que únicos no son, son ustedes. Por seguirme bien a mí. Gracias, de oro, gracias. Los quiero mucho. Yo creo que estas lágrimas son más de alegría, son más de alegría, son más de alegría. Y este fin de semana se estará presentando en la discoteca Cocodisc, el Churo Díaz. Así que todos vamos a celebrar amor y amistad. Tiene ocho discos en su hoja de vida, pero todavía es una cara nueva en el vallenato. Jorge Iván Díaz, más conocido como el Churo Díaz, sabe que aunque en la Guajira y demás departamentos del norte de Colombia ya es reconocido, en el interior del país es aún un nuevo artista. Una obra magistral que marcó su vida fue el trabajo discográfico que lanzó el primer trimestre del 2014. Se trató del álbum homenaje a Daníes, Te canto con el alma, papá, una recopilación de grandes éxitos que inmortalizaron la voz de su padre, tales como Marianita, Bendita Duda, Injusticia, Volverás y muchos más, en la cual invitó a los más sobresalientes cantantes y acordeoneros para que participaran. Después de varios años, al lado del acordeonero Lucas Dangón, en una de esas carambolas vallenatas que se dan, se vio sin acordeonero, cuando Dangón se fue con Silvestre, y para elegir compañero de fórmula, puso al público a decidir. La votación sugirió a Elías Mendoza, que antes estaba con Zabaleta, y juntos grabaron Pal Mundo. Este año son la puesta más vallenata de la casa Codiscos, y este fin de semana se estarán presentando en la discoteca Cocodís, con las canciones de su nuevo álbum y las inolvidables de sus discos anteriores, al lado de Lucas Dangón. Y esta tarde cuando salgan a pasear, en el parquecito los voy a esperar, y en brazos de esa traidora, a su novio la vida voy a quitar, para enseñar lo que debe respetar, de un hombre vuelvo la honra, y la novia sin novio, se va a quedar, y la novia sin novio, se va a quedar. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento, los dejo con los titulares de las noticias más importantes del día de hoy, feliz fin de semana para todos.